También quiero un peluche de Krilin, quiero el cinturón de Mr. Satan edición limitada, quiero un báculo sagrado Si se puede también una nube voladora por favor, porque soy medio flojo, entonces a veces me da flojera estar volando Y todo eso, y que quieren Pues estoy pidiendo mis deseos para navidad, como que que, aquí se tienen que pedir con anticipación Eso se le piden a Santa Claus No se en que mundo vivan ustedes, pero aquí los regalos se le piden al supremo Kaiosama No vivimos en la misma realidad, se les olvida ¿no? Aquí no hay ningún Santa Claus, aquí los regalos se le piden al supremo Kaiosama y si está de buenas, pues él te los regala Y si no, pues, ni modo, lo que me urge es una nube voladora, porque no tengo ¿Tú ya tenías una, no se supone? No, tengo una nave espacial, miren ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Esta ya la tengo, de hecho esta la pedí el año pasado Y me la regalaron, hoy quiero una nube voladora ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Está muy bien, pero ya graba el capítulo, ¿no? Sí, pues lo haría, si ustedes no me estuvieran molestando Yo nada más estaba pidiendo mis deseos Ya cállense pues y déjenme empezar el capítulo Pues ya Hola, ¿cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy tenemos preparado un mod muy interesante Muy interesante que me costó lo suyo hacerlo funcionar Pero al final, es que no quería jalar bien, pero creo que ya funciona correctamente Espero que no salga con un problema al medio episodio Y termine cerrándose el juego, pero creo que ya lo tengo solucionado Antes de mostrarles el mod del día de hoy Como siempre, muchas gracias a todos los que apoyan los videos dejando su like Ya saben que los likes son apoyo para que sigan saliendo más episodios de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 Y otra cosa más, muy importante, los quiero invitar a que me sigan en mi canal de Twitch Aquí abajo en la descripción está el enlace a mi canal de Twitch en el que me pueden seguir Y en ese canal voy a estar haciendo directo todos los días Incluso va a haber sábados de maratón en las que me voy a aventar todo el día Desde la mañana hasta el anochecer En directo jugando muchos juegos, muchos tipos de juegos Así que síganme en el canal de Twitch para que no se vayan a perder esos épicos directos Y también si quieren comentar pues se pueden hacer una cuenta en Twitch que es totalmente gratis Y con esa cuenta pues pueden estar comentando en los directos Así que no lo dudes, sígueme en Twitch Y nos vamos a las batallas del día de hoy Para las batallas del día de hoy tenemos como invitado a un peloncito del universo número 2 Llamado Jimizu Y lo más curioso de este personaje es que es un Yadratiano Sí, es un Yadratiano de esos que le enseñaron a Goku a hacer la teletransportación Y si mal no recuerdo también le enseñaron a hacer la fusión No me acuerdo bien, no estoy seguro de la teletransportación, si estoy seguro de la fusión No me acuerdo bien, alguien por favor que me lo confirme en los comentarios Pero bueno, la cosa es que él es Jimizu Y es un Yadrat Pertenece al universo número 2, el mismo universo que la gordita kamikaze Y si se fijan tiene la misma postura que Krilin Eso quiere decir que utilizaron a Krilin para ser este personaje Dijeron, ¿a quién podemos agarrar que esté pelón y chaparrito? Pues a Krilin, ¿a quién más? Para comenzar a probar los poderes de Jimizu Vamos a utilizar primero a Krilin como conejillo de India Ya saben que Krilin es el conejillo de India Es como para someter a prueba a los personajes De todos modos, si muere en el intento Krilin No pasa de que lo resucitemos por catorciava vez Y listo, digo catorciava vez Porque ustedes saben de que Krilin se ha muerto ¿Qué? ¿Una siete veces? Pero entre capítulos se ha muerto más veces ¿Se acuerdan de Dragon Ball GT, no? Donde Krilin ya estaba viejito y tenía bigote Y ya estaba canoso y la fregada Pues ahí, mientras Goku y Pan y Trunks Estaban buscando las escuelas del dragón A Krilin le dieron como cuatro paros cardíacos Infartos, etcétera, ¿no? Cosas de viejito le dieron a Krilin Entonces lo resucitaron más veces ¡Ay! ¡Me persiguió un poder! ¡Uy! Se lo libré, ¿eh? Se lo libré, me estaba persiguiendo su poder loco Pero se lo alcancé Ven, Krilin, ven Ven, papacito Híjole, no Si me leyó bien mis movimientos Se nota que ha estado entrenando el Krilin Se le nota, se le nota ¡Uf! ¡Oh! Buena, Krilin, buena Me la aplicaste chido Te lo reconozco Pero estas no te las sabes Voy a recargar mi ki porque necesito un poquito más de power Chequen Chequen para qué necesito Otra vez un podercito de esos que persiguió ¡Oh, que la me persiguió hasta que me dio en la nalga! ¿Se fijaron? ¡Oh, que la! ¿Por qué él sí? ¿Por qué él sí me puede dar ese y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué, Krilin? Ahorita te lo voy a dar, vas a ver Ahí vas Ahí vas ¡Me transformo! Con desbloquear potencial ¿Por qué el Jadrat se puede transformar? No lo sé Pero puede y es ¡Oh, que mendigo poder! Te persigue por todos lados Eres bien castroso, Krilin Ya me caíste mal Parece que la prueba Que... Que... El tiempo de prueba ya terminó Creo que ahora sí puedo pelear en serio, ¿no? A ver si podemos matar a Krilin de un solo ataque definitivo ¡Ay! ¡Mendigo ataque ese! Es que lo malo es que Tú le puedes pegar a Krilin Y va a llegar el poder ese por la espalda Y te la va a hacer de tos Y entonces Vas a terminar Perdiendo el combo Es que mira, se mueve como lombriz del Krilin De por sí estamos los dos chaparros Y luego Krilin se muere Ni cómo alcanzarlo Vamos, vamos No me alcanzo a darle Y cuando llego, sí Él sí me da Yo no le doy a él Pero él sí me da a mí Vi qué cantidad de vida le bajo con eso Ya, con esto se acaba Con esto te acabas Krilin ¡Ahí vas! ¡Muere! ¡Bien dado! ¡Bien eso, Jimmys! ¡Jimmys! Eres bueno Eres bueno, ¿eh? Creo que Si te aprendo a controlar bien Digo, tus extremidades son muy cortas La verdad, brother No estás hecho para las peleas Pero Para las peleas Cuerpo a cuerpo Por lo menos Pero Si lo aprendo a controlar bien Incluso podía vencer a monos De estatura regular Bien, parece que con los de su estatura Sí puede Vamos a ponerle un poquito Alguien un poquito más grande De hecho, Gohan Creo que es un poquito más alto que Krilin Pero no Algo Ni muy, muy Ni tan, tan Vegeta Sí, claro Vegeta es chaparrito también Vamos a ponerlo así El último La última forma de Dragon Ball Super Podría ser una pelea muy interesante Vámonos al planeta Namekuseijin Que hace mucho Hace muchísimo Que no peleamos en el planeta Namek Así que vámonos Para allá, Vegeta Te diría que te metas con alguien De tu tamaño Pero en este caso Creo que no va a ser necesario No subestimes al Rosadito No lo subestimes Es más fuerte de lo que crees Ey, no le estés lanzando Podercitos Kaka Podercitos Kaka No, Vegeta Eh, eh, eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ve, ve, ve ¿Qué combo? ¡Eso! Ese es el combo que yo quería hacer Vamos, vamos, vamos Vegeta, vamos Vegeta No lances Podercitos Que no lances Podercitos Kaka Chivo Ok Sigue Y le digo Y se fijan Que lanza un último poder Así como que Para hacerme enojar Lo hace con toda la intención De molestarme el Vegeta Vamos a cargar un poquito aquí Uy ¿Qué hubo, Vegeta, eh? Esa no te la esperabas, papacito Y esa menos ¿Qué? ¿Te quieres morir ya? ¿Ya te quieres morir? ¿Ya te quieres morir, Vegeta? Uh, 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 uh Le ponen Se fijan que le ponen ataques Como de teletransportación Porque O sea, es un Yadrat Y usa la teletransportación Entonces le ponen puros ataques De... Uy No No, no, no Le ponen puros ataques De... De telet... ¡Uy! Oh Bueno Lo que les quiero mostrar es eso Que le ponen puros ataques De teletransportación ¿No? Miren Pero está muy difícil Este ataque está muy difícil De... Bueno, me llega el poder Vamos a ver con este Mira, mira, mira Mira, mira, mira No sé ni para qué sirve ese poder Si eso lo puedo hacer Sin gastar ki Miren Eso de todos modos lo hago Eh, ya te estás gastando Todo el ki, Vegeta ¿Qué estás tonto? ¿Qué te pasa? Ya Estuvo bueno contigo, eh Ya estuvo bueno contigo Me estás spameando Con puro Big Bang Attack Y eso no se vale, Vegeta Eso no se vale Yo con ese combo de baile demente Ya entiendo por qué le llaman baile demente O sea, está loquísimo el ataque Está de... Verdaderamente... Eh Vea, ahí sí le puedo Ahí sí le puedo Porque estamos chaparritos los dos ¡Ven! ¡Bien! Combate cuerpo a cuerpo Por lo menos sé que En combate cuerpo a cuerpo Sí le gano a Vegeta Alguien más alto Seguramente no Pero... Con Vegeta sí pudimos ¡Bien! Vencimos a Krillin Subimos la fase un poquito más Vencimos a Vegeta Creo que ahora sí puedo derrotar Alguien de estatura regular ¡Ja, ja, ja! Veamos, veamos Estatura regular Estatura regular No Definitivamente Rikun No, él... Él está exageradamente grandote Nappa también Necesito a alguien de una estatura común Y corriente Tal vez Nail ¿Él nunca ha peleado? Nail jamás ha peleado ¡Bien! Por fin encuentro un personaje Que nunca he utilizado En serio Nail jamás lo había utilizado Siempre me lo brinco Es que... Es que eres un Picoro cualquiera Nail No le interesas a nadie Y la verdad Sé que eres un prodigio En tu planeta Y la fregada Pero yo también lo soy No subestimes A Jimmy A Jimmy No me llegan tus poderes Ni me los dispares Míralo Está ya a lo lejos Tratando de hacerme algo No sé qué Pero yo estoy acá recargando mi Ki Cuando llegue Me voy a transformar Ah, pero no me alcanzó a dar Digo, no le alcancé a dar Más bien El impacto de la transformación No le alcanzó a dar ¡Eso! ¡Eso, Jimmy! No, hombre ¿El Jimmy? Cuidado con el Jimmy ¿Qué hubo? Yo también lanzo podercitos Mira, mira, mira No bajó mucho Pero... Pero también la... ¡Oh! Tiene el mismo ataque de... El mismo ataque rompedor Que Picoro Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa Que le hayan puesto El mismo ataque rompedor Que a Picoro Qué tan mal Ese ataque rompedor No ¡Uy! Cuidado Lo estoy calando, eh Lo estoy calando A ver qué hace Quiero ver qué habilidades saca Quiero ver qué habilidades saca Estoy regresando sus poderes ¡Eso! Lo pesco Bueno Parece que no hace nada Lo suyo Lo suyo es pelear cuerpo a cuerpo Lo acabo de descubrir Lo acabo de descifrar Lo de él es pelear cuerpo a cuerpo Y por suerte para mí También lo mío es pelear cuerpo a cuerpo Aunque Yo también soy bueno en la distancia, eh Miren, chequen Uy, uy Ese ataque está bueno Me gusta Eh, no No No, señor Ay, ataque Definitivo Eta Bueno Ah, desgraciado Me bajó un resto de vida Con el ataque definitivo Y todavía me bloquea Todas mis desapariciones Ahí vas Y te mueres Me voy a cobrar Toda la vida Que me bajaste, mono Lo siento Tenemos que ponernos parejos Yo estaba jugando contigo Hasta este momento Hasta este momento Yo tenía ganas de jugar contigo Pero como tú no quisiste Pues tengo que ponerme Ok A ver, lánzale Tú lánzale una bola Eso Una bola de esas ¿Persigue? Sí, es la de Krillin, ¿no? ¿Qué? ¿No persigue como la de Krillin? Debería perseguir como la de Krillin A ver Ahí va Ahí va Sí persigue, ¿no? ¿Por qué no persigue esa bola? Debería de perseguir ¿Por qué la de Krillin sí perseguía Y la mía no? ¡Qué loco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya se muere con esto, ¿eh? Con este combo Yo estaba probando A ver si Dije Jimmy está hecho con el mismo Con el mismo personaje de Krillin ¡Uy, mira cómo le dejaron la cara! Pobre Esta vez sí lo hice sufrir Esta vez sí lo hice sufrir Es que yo quería hacer la bola Perdón Como Krillin sí podía Supuse que yo también Pero La mía nada más se queda flotando Alguien por favor En los comentarios que me diga Cómo se lanza la bola Cómo haces que persiga tu objetivo Porque la verdad Ni la menor idea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Estos yadratianos y su teletransportación ¿Quién los viera tan rosaditos? Y tan asesinos, ¿no? Yo también sé usar la teletransportación, creo, ¿no? También tengo esa habilidad Pero no la suelo utilizar mucho Porque lo mío, lo mío Son los puñetazos La verdad ¿Para qué les miento? Lo mío son los puñetazos Pero el yadrat La verdad Se mueve Bastante bien Lo único es que sigo sin recordar Es si ellos son los que le enseñaron a Goku La fusión Sigo con esa duda Ojalá alguien me lo pueda resolver en los comentarios Por favor Yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Como ya se los dije al inicio Seguirme en el canal de Twitch Es totalmente gratis Hacerse una cuenta en Twitch También es totalmente gratis Con eso puedes participar en los directos Si no tienes cuenta De todos modos puedes ver el directo No te preocupes Nada más Tienes que estar atento en las redes sociales Para cuando yo avise Que voy a hacer directo en Twitch Pero voy a estar haciendo directos todos los días De verdad No se lo pueden perder Porque se va a poner buenísimo Incluso puede que subamos series De otros juegos de Dragon Ball Juegos de la vieja escuela De Dragon Ball Así que Esto se va a poner muy muy bueno De verdad Yo les recomendaría Que me sigan por Twitch Nos vemos la próxima Chao Una cosa que quiero aclarar En Twitch hay seguidores y suscriptores Los escriptores son de paga Tienes que pagar creo 5 dólares al mes Algo así Y con eso obtienes beneficios como suscriptor Beneficios como opciones extras en el chat Durante el chat puedo leer tus mensajes más fácil Etcétera Pero seguirme es gratis Suscribirse si es de paga Pero seguirme es gratis Seguirme ya con eso Puedes estar al pendiente De los directos No es obligatorio que te suscribas Pero para los que quieren apoyar Pues se agradece ¿No? Ahora sí Chao Wow Esto sí que es épico Yo siempre quise pelear contra un Yadratiano Siempre Siempre lo soñé Es una de las cosas más interesantes de mi vida Esto lo voy a recordar por siempre En serio Por siempre Y mira Y me la ¿Por qué él sí puede hacer que me ¿Con qué mendigo botón haces que te persiga la bola? Yo no sé Yo no sé con qué botón haces que te persiga ¿Y qué hubo? ¿Eh? Se quiso teletransportar y golpearme El monstruo infeliz Pues no señor No Lo siento No se puede No era ese el ataque que quería sacar Pero Pues ya qué Es el que sacó mi mono Ya qué se le va a hacer Yo quería sacar la ira divina Purificación Pero cuando no se puede Pues no se puede Y ya Vamos Muere Oh Me alcanzó a pegar Míralo Se puso demente Se puso demente El monstruo Oh Y si me atinuele el ataque ese loco Ya Muere Muere Necesito ki Por favor Necesito que me ayudes a recargar mi ki Es importante Es inverosible No sé qué significa esa palabra Pero si oye chida ¿No? Se oye como que soy muy inteligente Bien 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 A ver si lo alcanzo a mandar A bo No Ya valí gorro Me va a romper la resistencia No Me hizo un ataque Ah Bueno no me alcanzo a romper la resistencia Es lo bueno Es lo bueno Es lo bueno señor Yo si le rompí la resistencia a usted Lo siento Así es la cosa Vamos a darle chance que se levante ¿Seré tan buena gente? No No creo No soy tan buena gente Como ustedes creen Vamos a lanzarle una bola de estas Y no se la atiné Me lleva el carajo No se la atiné De veras ¿Qué porquería? La lanzó muy abajo ¿Qué pasó? ¿Molo? Antes tenías tan buena puntería Y hoy fallas Hasta los escupitajos Te apuesto a que si le avientas un zapato No le atinas ¿Qué? ¿Mi diadra? ¿Ya duró demasiado el diadrazito? ¿No? Es que con eso de que se agarra teletransportándose Ok Señor diadraz Ya duró demasiado usted Le está haciendo Es que está demasiado chaparro El ni de atino ¿Qué? ¿Qué hubo? Su teletransportación ¿Ve? ¿Cuánta vida ya me ha bajado? Es el personaje que más ha durado contra mí Creo, ¿eh? Es el personaje que más ha durado contra mí Pero ya se muere Ya Esta es la última que me hace Adiós Vaya, vaya El diadraz Sacó la casta Y me duró Me duró bastante Si me gusta Que me hagan sudar Así me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!